Este sábado, docentes investigadores de la Universidad Nacional Abierta y a distancia que hacen parte del Grupo de Investigación Tecnosalud estarán realizando la socialización de los resultados del proyecto Identificación de Problemas de Salud Mental Secundarios al Diagnóstico COVID-19, un trabajo desarrollado con una muestra de 177 pacientes atendidos en la clínica Nuestra Señora de Torcoroma de Ocaña. Infortunadamente y por efecto de la pandemia, como es conocido por todos los problemas de salud mental a todos niveles, en todos los grupos etarios, tanto en hombres como en mujeres, en todo el mundo se han venido incrementando, tanto con ocasión de la pandemia, por el efecto mismo de la pandemia, como por secuelas a mediano y largo plazo. Lamentablemente en el municipio de Ocaña no es la excepción y hemos encontrado una alta incidencia de cuatro de los problemas de salud mental más importantes que hemos seleccionado para este estudio, que son depresión, ansiedad, ideación suicida y estrés. Teniendo en cuenta que los problemas de salud mental van en aumento y que con la pandemia se acentuaron a nivel mundial, resulta importante que la comunidad conozca cómo identificarlos y la manera de hacerles frente. Primero porque los estudios sobre salud mental nos hacen ver las problemáticas de forma directa y las formas como podemos prevenirlas o atenderlas desde nuestra zona, sabiendo la prioridad que ellas merecen. Si usted desea conocer más sobre los resultados del proyecto, debe acudir este sábado 12 de noviembre al auditorio del Colegio Caro a partir de las 9 de la mañana. Va a ser un evento tipo foro en donde vamos a contar con la participación del psiquiatra Leonel Álvarez, que nos va a hacer una exposición de estos problemas de salud mental, digamos de manera general, que son cómo se presentan, cómo se diagnostican y cómo se pueden tratar y una recopilación de experiencias por parte de la profesora Margie Pacheco de vivencias en el tratamiento de pacientes con COVID-19, con problemas de salud mental asociados a COVID-19 y finalmente pues vamos a hacer la socialización de los resultados del proyecto. La invitación a toda la comunidad de Ocañez a que participe de esta socialización, conozca los resultados del proyecto y resuelva sus inquietudes ante los profesionales del área que estarán a cargo de la actividad.